Perdona, tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empiezas ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte A mi casa debo volver Pena me da tu cara triste Al saber que duermo con mi mujer No te engaño, te extrañaré Pero a mi casa debo volver Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte, te tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender No he venido a pelear y a escuchar tu reproche Tampoco a que me des la bienvenida Solo quiero mirar la carita del niño Que en tu vientre dejé por los malos amigos Que le dice papá al que hoy es tu marido Y también me enteré que le dio el apecido No lo niegues amor, por favor te lo pido Móstrame el niño que lo quiero conocer Si me contaron que se llama Rafael Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño de la escuela regresó Vos le dijiste, él es tu padre Rafael Con una voz indiferente contestó Él no es mi papá Un soñador Un poco vago y atorrante Que vive de ilusiones Y de lo que tenga alcance No tiene ambiciones Solo tiene su guitarra Con ella dice cantando Lo que no se anima hablando Con ella canta el amor Le canta a Dios y a la vida Y le canta a las mujeres Que lo llenaron de heridas Y buscar un amigo El padre que nunca tuvo Para que pudieran guiarlo Y no detarlo con la vida Ese soy yo Y no pienso cambiar Solo con mi voz Quiero llegar al corazón Para que como yo Sigan creyendo en el amor Ese soy yo Y no pienso cambiar Me preguntaron Si podía saludarla Dije que sí Y vino a mí Con su mirada hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo yo la escribí Pero ella me la dictó Alcé su rostro Y le pregunté Porque lloraba Y solo me besó Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo En mi carta Por favor Quedó en mi boca Con gusto Con gusto a tristeza Porque al irse Me di cuenta que No podía ver Leí la carta Y en ella me cuenta Como imagina que soy No pones de qué color Para ella soy su príncipe Alcé su rostro Y le pregunté Porque lloraba Y solo me besó Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo En mi carta Por favor Quedó en mi boca Quedó en mi boca Un gusto a tristeza Porque al irse Me di cuenta que No podía ver ¿Cómo haré para empezar Otra vida Si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar Tu número Y no llamar Y caer rendido? Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar De tu nombre no nombrar Será un castigo? ¿Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza Y no pensar Que te necesito? Y en la habitación Ya no se escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más Para bañarse de algo Si quién podrá querer Despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado La cara Sin hacerle asco A nada ¿Cómo podré? ¿A quién podré abrazar Por la espalda Si dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá Vivar Igual Que un niño ¿Con qué cara pedirás Que terminen como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta falsa Y tratemos de seguir Como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar Esos gritos De placer Y nuestro baño Volverá A tener Dos locos Que se bañan De a dos Y al amanecer Despertarí Sin hablar Para hacerlo Otra vez Sin habernos lavado La cara Sin hacernos asco A nada Y en la habitación Se volverán A escuchar Nuestros gritos De placer Y terminar Tirados En la cama Tocando nuestras partes Mojadas Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo A tus pies Siento lástima Porque yo sé Que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces Que llamas Aunque yo sé Que aún Sufres por él Aunque finjas Seré bien Mira Si yo te conozco bien Que me atrevería A jurar Que no duras Junto a él Ni un fin De semana más Sin que notes En tu piel Todas mis caricias Y yo Que te conozco bien Me atrevería A jurar Que vas a regresar Que golpearás Mi puerta Yo Que te conozco A ti Me atrevería A decir Que estás Arrepentida Y mira Si yo te conozco bien Que me atrevería Que me atrevería A jurar Que no duras Junto a él Ni un fin De semana más Sin que notes En tu piel Todas mis caricias Y yo Que te conozco bien Que te conozco bien Que me atrevería Corre a buscarla Para decirle Esta vez Cuanto la ama Y al traspasar Esa puerta Busca su mirada Cuando la ve Que otro hombre La abrazaba Ella lo miró A los ojos Y a él Se le escapa Una lágrima El hombre Pide explicaciones De lo que pasa Disculpenme Disculpenme a este señor Por mirarla Yo confundí a su mujer Con una linda muchacha Que yo amaba Y ella vio Tan solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio Del alma Y ella vio Amarte así Fue lo mejor Que me pasó Pude sentir Que mi vida Empezó de nuevo Cuando te conocí Nada del mundo Me importó Que estar así Y vi una luz En mi camino Y mi destino Me di cuenta Que era para estar Junto a ti Y es como estar Con un ángel Que me abraza Con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado Una estrella Y es como estar Con un ángel Que me abraza Con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite Cuando entro En tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor Que me pasó Y es como estar Con un ángel Que me abraza Con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado Una estrella Y es como estar Con un ángel Que me abraza Con sus alas Y es tu sensualidad Yo le traigo Estas flores Con mi dolor Y pesar Frente a esta cruz Y el silencio Yo le quiero Confesar Usted Usted que me dio La vida Usted fue quien Me educó Y fui creciendo Y fui creciendo A su lado Fue más que un padre Un señor Pero hoy Pero hoy Que ya no lo tengo Me hace falta Su ternura Cada día Más y más Pero hoy En mi sentimiento Lo recuerdo Con cariño Bebé 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 You Po Bié Bebé Gracias.